Hola que tal chicos y chicas de youtube, aquí el Jaime Hagan comentando desde, como ya lo pudo ver, Skyrim Y bueno carnes, vamos a comenzar esta pequeña partida Ahora si, uju, así se escucho bien cool en los cascos Ahora si, vamos a comenzar esta partida desde cero y espero que les vaya a gustar, ¿verdad? Porque pues, voy a dar todo lo que yo tengo en esta partida Bueno, eso espero, no, si voy a dar todo, no hay pedo Pero bueno carnes, espero que se están pasando muy bien Porque yo, pues, 6, 2, 3, espero que les esté gustando un nuevo contenido que estoy subiendo en el canal Y ya empezamos con este pedo, antes que nada Déjenme ver, bueno ahorita Skyrim Dender Dragon, no sé por qué no pasa en eso Dender Dragon Lo deberían de pasar en el pinche título Pero bueno, se ve chido Las notas de las gráficas están chingonas Las 730 es tiravanta, buenas Buenas gráficas A ver, ¿ya puedo poner pause? Ah, ya Ok, no hay pedo Configuración, jugabilidad Ok Es que le instalaré un control Pero Creo que no No, no, no lo agarro Pero bueno, no hay pedo Quien sabe por qué no lo habrá agarrado Pero no hay bronca Vamos a jugar Así, así, así A lo lloro, carnales A lo chingón ¿Qué onda? Intentamos cruzar la frontera, ¿no? Más o menos ¿Qué onda en esa emboscada imperial? Como nosotros y ese ladrón ¿Qué? Sí, siempre va a haber un cabrón que la caga Podría haber robado ese caballo Y estar ya a medio camino de páramo del martillo Puta de las peras, carnal ¿Qué quieres? No Ni pedo Caballito ¿Qué pasa con él, eh? Estás callejito, chicos Sí, güey Sí, güey Ah Pinche celular, como siempre, güey No, esto no está sucediendo Esto no está sucediendo Eh, ¿de qué pueblo sales? La mano de caballos Diga de uno que está muy bonito Bueno, medio Qué bonitos Tampoco Y nos van a cargar Digo, nos va a cargar de chingada Puta madre Pides a muchos Sí Juro que han tenido algo que ver con él Sí ¿Quién sabe? Esto es Helga Solía llevarme muy bien con una chica de antes Ay, insignia, les cae una razón Eres que loco ¿Esa cómo está? ¿Dení? ¿Hacia dónde está volando esa? Está raro Ah, ya vi Está inclinada Pendejo ¿Tienes que ir de lo cazamiento? ¿Por qué? Quiero ver a los soldados ¿A la casa? ¿A la casa, ahora? ¿A la casa, putito? Sí ¿A la casa, putito? ¡Ja, ja! ¿A la casa, putito? ¿A la chinga de la chinga de tu madre? ¿Qué? ¿Nos detenemos? ¿Tú qué crees? Fin del trayecto Fin del trayecto ¡Ah, pinche caballo! El caballo está atravesando ¿Qué quieres? ¡Pero el caballo está atravesando! El caballo está atravesando ¡Va a llover! ¿Qué pedo? ¿Qué va? No tengo patas ¿Qué quieres? Ah, se optó con esta madre Ha sido un honor Jarlulfric Ah ¿Te llamabas, carnal? Ah, qué emo Rocky, el hermano de Thor ¡Yo no soy un rebelde! ¡No puedes hacer esto! ¡Puede, carnal! ¡Se lo van a mamar! ¿Te llamabas? ¿Tú bien? No, güey Yo aquí disfrutando ¿Qué quieres? ¡Den pinche obediente! ¡Ahí voy! ¡Pos yo! Orco Orco ¡Ey, te re feo! ¡Ey, te re feo! ¡Nólico! ¡Cámbiate! ¡Ay! ¡Ese güey es un gato! Un imperial Oaguía rojo Ah, pues sí que está rojo Elfo oscuro ¡Ey, está más feo! ¡Ey, elfo del bosque! Está muy feo ¡Bretón! ¡Orgoniano! ¡Ah! No, yo creo que ¡Bretón! ¡Bretón se perece un poquito más a mí! ¡Ah! ¡Ese pinche de gato se perece a mi exnovia! ¡Hija de la chingada! ¡De cuerpo! ¡Sexo! A ver ¡Ah, cabrón! Se puede poner mujer ¡Qué hubo, eh! ¡Utina de! A ver ¡Sexo! O sea, mujer Ahí está ¡Hombre, güey! ¡Ah! ¿Cómo? ¡Tú, tú, 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 tú! A ver, aquí Aquí es el que me caga Un poquito ¿Qué pedo? Ah, yo creo que Ya he hecho A la chingada Ok ¿Cómo me llamo? Jaime, carnal Jaime Es que no nos quería festirar con eso ¡No animarles aquí jugando! ¿Qué debemos hacer? Este no está en la lista Que ella se quita su armadura Hay que necesitar a todos los que estén en los carros ¡Órdenes del general! ¡Ah, está ruda! Lo siento Nos aseguraremos de desprever tus restos a loca alta ¡Puta madre! Con mucho gusto a ver ¡Uy, qué neguitas! O sea, imagínese a una pinche vieja Con un mendigo espadón Que se acerque Y que les diga ¡No cojas, otro mucho! ¡No mames! Se parece que está cagando ¿Qué huevos, hijos? Eso es típico La caga De cada gobierno La caga Y nada más Susco un pendejo Quien echarle la culpa ¡La neta! ¡Ah, la verga! No tengo tu tiempo De los ocho divinos Por el amor de Talos Calla y acabemos por esto De una vez ¡La sal y la tierra del pueblo! ¡A huevo! Cuando dicen ¡Que me carga! ¡Si me carga! ¡Que me carga! ¡A la chingada! ¡A huevo! Si no tengo tu puto tiempo Ya era verga ¿Quién sabe, carnal? ¡Y! ¡Oh! Los que están comiendo provecho La neta ¡Muerte a los capas de la tormenta! ¡Mmm! Tan valiente en la muerte Como fue en vida Si va Siguiente Como que Siguiente Gameplay Si Les hubo Este Los gráficos Porque como que No me están gustando Los gráficos ¡Hola cabrón! Te toca Con tranquilidad ¡Ah! ¿Soy yo? ¡Yo yo! ¡Ah! ¿Soy yo? ¡Hola güey! ¿Qué hubo? ¡Ya! Siéntate ¿Qué hubo güey? ¡Ah! ¡Qué borotas tienes! ¿Qué es eso? ¡Centinelas! ¿Qué veis? Pues nada Nada más Un puto Tragonzota Ahí cabrón Ahora sí Empieza A ir a desmadre Carnales ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡La chingada! Ahora sí Ya se puso Un poquito Rudito El asunto Sé que van a decir No mames O sea Les caguen Ok Yo tengo Esta madre muy alto Dejen Abajo de este nido Porque si no Ok No se preocupen Ya sé Cómo están los controles Este güey Se ha conocido Se ha conocido ¡Chingada! ¡Uh! Aquí estoy ¡Uh! Un Tragonzote ¿Tú crees? Ya A ver Espérenme 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 Que esta madre Si ya No mames O sea Vamos a bajar Un poquito A esta madre Bueno A los pisales Sí vamos a dejarlo ¿Sí? A esta mamada Vamos a bajar La chingada Güey Vamos a subir La voz Que siento Que todo estaba Muy acto Yo casi no escuchaba Güeyes Ahí está No que manateas ¿Qué? ¿Qué pedo? Ya no sé Güey Sí Vámonos Sé que van a decir Sí sé que van a decir ¡Ah! La verga Ese güey Se lo hizo carnitas Se acaban a decir No mames Güey O sea Skyrim No es un juego Demasiado Demasiado Sí güey Ok ¡Huuu! O sea Si se acaban a decir No mames Güeyes O sea Skyrim Es un juego Ah ¿Qué pedo? O sea Con este A ver Es automático ¿Qué pedo? ¿Dónde está ese güey? Sí Skyrim Skyrim Es un juego Demasiado Ok Yo me quito de ahí O sea Skyrim Es un juego Demasiado Largo Sigue aquí ando güey Si quieres seguir así Ok Cuídate muchacho Tengo que encontrar Al general tuyo Y irme a la casa Que los dioses Te guíen Hat Sí Adiós Pues si sé que Skyrim No es un juego Demasiado largo Es un juego abierto Así como Como GTA Pero Que me hago Pura Sí Para este juego Solamente lo voy A estar tomando Como Ah Pues ahí de vez en cuando Para grabar Para desestresarme Hacer un poquito De misiones Fíjicamente yo Lo voy a andar avanzando Porque la historia De este Es Sumamente Laga ¿Qué hago putos? Ah Aquí está Ok Bueno si Este es un juego Demasiado largo Pues nada más Se voy a Ya nada más Se voy a agarrar Para eso O sea Para Pues ahí Ahora si Estalo jugando Pues ahí De vez en cuando ¿Qué onda? Abrón Pero tiene De cabrones Ok Aquí No hay pedo Yo me meto Donde tú me digas Cabrón Ahora si Nada más Para eso No voy a estar Jugando Cárdenas Espero Que no Te les vaya Gustando Porque si Es un Real pedo Pues tener De cierta manera El equipo Necesario No es Cualquier cosa Hermanos Para que Este Te Juegue Este juego Con No hay No hay Fruidez Si Estar grabando No es tan fácil Nos volveremos a encontrar Sin el pedo Ya chena Parece que somos Los únicos Que hemos conseguido Salir de esta Esa cosa Era un dragón Si Si Lo vi Si Hijo El fin De los tiempos Debería Ven aquí Déjame ver Si puedo Soltar Esas ataduras Salir de Wey Gracias También Podrías Quitarle A Gunja Sus No hay Pedo O si No hay Pedo Yo No me Enojo Wey Esa A ver Armas Bueno Si no Me queda Otra Vamos a Ponerme Cubre Pies Cubre Pies Ni Madres Wey Esto Lo vamos A tirar Esto Pues me Lo pongo A Ojo Esto Y A ti No Esto Lo vamos A quitar Vamos A ponernos Estos Y Estos No hay Pero Cómo Me Veo No hay Bronca Cuera Cha Esto Está Cerrado Vamos A ver Esa Puerta A ver Puto Quiero Ok Ok Se supone Que No hay Forma De abrir De abrir Esa Nuestra No hay Puedo Wey ¿Dónde Está? Ok Yo me Deshecho Ya No hay No hay ¿Dónde está Esta hija De chingada Que me dicen Que puse M2 Pero Era verga ¿Qué pedo? Ahí está El negro El negro Tiene A ver A ver Vamos a dejarlo en calzones Buscar Vamos a dejarlo en calzones A ver Espérate Wey Dame Dame Chance El negro Dame Chance A ver Armas ¿Qué quiero? Dispara imperial Vamos a dejar A ver No seas Pendejo Vamos a dejar Queer esta Vamos a utilizar Esta Y Atuendus A chinga Este está mejor Este lo vamos a dejar Queer Vamos a utilizar Estas Estas Vamos a dejar Queer Vamos a utilizar Estas Vamos a dejar Queer Ay Este está Chingón A ver Mejor esta A ver Estos Un casquito Vamos a dejar Queer esto Y esto Y ahora si Ok Vamos a coger Esta Y ahora si A ver Como me veo Ah La chingada Confunda Wey Me veo Chingón Pero ya Ah Es un antes Para antes Wey Ya aquí puedo Con todo Ok Nada más Vamos a grabar Un rato Esto Carnaval No nos quiero Fastillar Porque De la net Este juego Es muy largo Y no Este Todavía no Me considero Que Ahora Chingamos Andando Este puto Así No me considero Que todavía Comento Muy bien Pero bueno Carnaval A mis Suscriptores La neta Los que Quieren Ser A poco ¿A poco? ¿A poco? Solo necesito reunir algunas pociones ¿Eh? Hay otra Ven, ven Esa chingada Hola puto Ahora 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 Toma Lo putito Vas para atrás Que bueno Una poción Una poción Se Aquí está Nada más Vamos a coger Ok Tu 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 ¿Esto qué es? Se cobrante Vamos a chingarnos Todo Tu 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 Oye Solamente Lo voy a estar Grabando por ratos Pero bueno Carnas O sea Yo sé que No soy tan bueno Comentando Eso O sea No es necesario Que me están Fregue y fregue Con eso La neta La chingada La neta Ah no Esto no me No me interesa Ah Un montón de sal Bueno No me pedo Vino alto Cos para comer Ahora Si no es necesario Que me están Fregue Fregue y fregue De que O decir De que Casi no sé Comentar Eso lo sé Carneras Yo creo que Las cosas Se van con el tiempo Yo tenía Tenía Demasiado Tiempo Del cual Yo no grababa La neta Espero Espero Y la verdad A ver Vamos a ver Que tu tienes Tiene lo mismo Que yo Pues vamos a chingar Nada más esto Nada más no hay bronca Lo demás aguanta Tu que tienes Vamos a chingar Esto Esto Y nada más Porque no tienen dinero Ahora si eso lo sé No Ya soy muy Órale O sea Ha sido muy infrecuente Grabar Pero yo ahorita Ya las cosas En mi casa Y en su casa Ustedes Ya me lo Y este Ya Se han estado Aligerando Las cosas Órale Puto Órale Órale Híjole La chingada Órale Cabroncito A ver Que tiene este Wey Vamos a chingarle La masa Tu que tienes Ok Flechas Luego Ligera Tu 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 Vamos a chingar Esto nomás Así Ok A coger No hay pedo Vamos a posar esto Y tu que tienes Vamos a coger Todo Parece que hay algo En esta jaula ¿Qué pensé? Ok 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 ¿Cómo saco? Ok No me ha cargado Ah Que la chingada A ver Si no es A ver Actuando Tu tu Daga 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 Masa Ah chingada ¿Poco son Actuando? Es culo de hierro Ahora si No hay pedo Pues vamos a coger esta masa No hay bronca Bueno si sé que no He sido muy Frecuente Estoy grabando Pero créanme Que lo voy a intentar Ah ¿Cómo era? No Ok La chingamos ¿Cuántas tengo? Gansuas Ah Tengo Tengo Bueno A ver Ahí no está Otra Puta Gansuas A ver Se pone que No Ok No Ah que la chingamos Se pone que Es No Vamos a subir Un poquito No Bajara Que la chingamos O sea Siempre este pedo De las Gansuas Me Me carga El lomo Un poquito Ahí está Porque aquí estoy Encontrando De madras Vamos a coger Oro Oro Libro Tú 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 que tienes Esto Esto Bueno Pues algo No algo Nada Esto igual Vamos a dejar un cuadradito Ya nada más Termino esto ¿Dónde está este hijo de la chingada? Entonces aquí Nada más termino esto carnares Y avanzo A salir de esta madre Y pues Eso va a ser todo ¿Qué onda? Ahora putito Vance Hijo de la reta Según yo Este tenía dinero Pero no Vamos a guardar esto ¿Qué quieres güey? Seguro que aquí abajo Hay una forma de salir Sí Bueno Eso Puro de hueso No mamen O sea Anel ¿Tú qué traes? No Anel ¿Tú qué traes? Bueno O sea ¿Cómo es eso De que los Muertos Tienen dinero? O sea ¿Los muertos Tienen dinero? ¿Tú qué traes? Será mejor Que permanezcamos Juntos Perros imperiales Para ellos No hay nada Que sea demasiado rastrero ¿Para la puta? Para ya Va muy bien Hazlo de nuevo Y tendré que matarte ¿Qué? Que chingada Por aquí ¿Tú no tan putas? Van a la hacha A ver la túnica Esto y esto Oh Vaya 6 de estrés Nada más que no sabía Que las mujeres De la antigüedad Usaron bracer Pero bueno O sea Si disculpen Antes que nada Porque Ya tenía mucho Que según Decía que iba a grabar Y no lo hacía Pero pues Ya saben Ok Ay Hijo de la chingada Hola Hijo de la cabrona Hola La puta Ah Se acaba Acabo Contigo Cabrón Hola Hijo de la chingada ¿Dónde están Nosotros Esos putitos? Hola cabrón Hola Si no me sales Con tus chingaderos Ah Esa 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 Lo que no me gusta De esto Es Esto Esa 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 Ah Bien Pinche Estos Esparta O sea Dan chinga De frachas Otro Güey Está por Acá ¿No? Si esto está De la madre De madres De frachas Pero bueno Bueno carnes ¿Qué juegos Estoy subiendo? Ay Güey Este güey Si se me Amó O sea Ya Vamos a hacer Cosas A ver Aguanten O sea Como les estaba Diciendo A ver Pues como no Llevo 10 Me no hay pedo Frechas Vamos a tirar Esto La pendejo Vamos a dejar Queer esto Vamos a dejar Queer Bueno Las dos Vamos a dejar Queer Atuentos Llevo dos Estos Las fotos Se pierden Con la pena Esto igual Pues con la pena Esto igual Pues con la pena Y así yo creo Que ya Iría más Ligerito ¿No? A ver Ok Y en atuentos Supongo que Ah ¿Dónde está El escudo? A ver Vamos a utilizar Esto Vamos a utilizar Esto Y esto Y ya Supongo que Llevo Estoy completo ¿No? Si estoy Completo Ok ¿Por aquí Que hay? Ah pendejos Por aquí Entré Pero una Que De los juegos Que voy a Estar jugando Voy a ver Que onda Conecto Un cram sim Ya saben El avión Esto es Esa mamada Porque Según yo Me estaré Pero No me corre No sé por qué A ver Oye si Según yo Según yo Instaré En Tom Crancing Pero No me corre Que sé por qué Oye si No De la neta Fuera No sé por qué Pero De todos modos Voy a estar Voy a estar Jugando Car of Duty War At War Ya me dio miedo Esta cosa O si Voy a estar jugando Car of Duty War At War Que otra cosa Voy a estar jugando Voy a estar jugando Resident Evil 4 Que mamadas Oye si Voy a estar jugando Resident Evil Ay pendejones Aquí Estoy jugando Resident Evil 4 Y No sé Cuatro De la neta O sea Pa' qué Pa' qué Pa' qué Les miento No sé Cuatro Hijo de la chingada Apúrate A la verga Hijita La gané Por putito O sea La neta Si no sé En qué Otra Voy a estar jugando Los que se presten No supongo A la verga Aguanta cabrón Ah cabrón Si yo también Les odio cabrón Si Son un chingo Pero no hay pedo Ponemos contra todos ¿No? Tan re feos Cabrones Pero bueno Carnes A ver Buscar Vamos a buscar A verga ¿Qué otra cosa Vamos a hacer Es que ¿Por qué Recorrecto esto? ¿Por qué Estas madres Sirven como Para pociones O algo así? Oh Pues Estas madres Sirven como Para pociones O alguna cosa Por él A ver Estas madres ¿Por qué sirven? No Pues para ni madres Ok Guardado rápido Ahora Si sirven Para pociones O para cosas así Pues bueno Hay que Hay que tratar De De economizar Un chingo de cosas ¿Va? Pero bueno Carnes Yo creo que Hasta aquí Ay Así Yo creo que Hasta aquí Uy Una parotita Creo que Hasta aquí Dejo todo Este pedo Carnes La neta Pues se los agradezco A los que me están viendo Y a los que no Pues no el pedo Así Los comprando Soy nuevo En esto No soy Este No soy El más chingón Comentando ¿Verdad? Sé que Me traigo un chingón Aprender las cosas Y muchas otras cosas ¿Verdad? Pero créanme Que pues Voy a ir aprendiendo Con Con el paso Del tiempo Como todos ¿No? Pero bueno Gracias por su participación Y Perma que aquí está Un osito Nada más Mamá Torosito ¿Va? Yo nada más Caes con el osito Y ya Carnes No en serio Caes con el osito Y ya Tengo Sí Pompateras Y adiós osito Mero chingue Así es como Se chingan Los osos Carnales Pues si no sabían Sí A mí siempre Me sobrevaloraron Hasta mis carnales Bueno Mis hermanos Ahora sí Desgraciadamente Esto ¿Qué es? Ahora sí No, no, no Fue una mamada Mis carnales Hasta me sobrevaloraron Pero bueno Pues no hay pedo Abrón Cuánto Cuánto No se había chingado Este cabrón Si contra Puedo hacer Discracencia Y ya Ya vayó Pinchosito Pero bueno Cabrón Yo creo que hasta aquí Les dejo Todo esto Espero les haya gustado Disculpen por No Ya Como ya Sé que no sé Mejor comentando Pero Pues Ah Qué pinche Frechazo Güey Si Si A ver Déjenme Ah Que la chingamos Trata quieto Güey Ah ¿Dónde se le creó? ¿Dónde se le? Aguanta negro Sabía que saldríamos De esta Si ¿Dónde estaría Que crevé Cabrón Aguanta Chinga De mar Bueno Nos vemos En el siguiente Capítulo De esto Va carnes Adiós